Hola chicas y bienvenidas una vez más a mi canal Antes que todo, antes de que empecemos el video Les quiero decir feliz navidad y feliz año nuevo Para todas, muchísimas gracias por haber visto todos mis Vlogmas Muchísimas gracias, los agradezco muchísimo Espero que todos hayan tenido unas fiestas muy bonitas junto con sus familias Y como vieron el Vlogmas número 24 fue mi último Vlogmas Junto con el 25 Voy a seguir vloggeando pero voy a vloggear en mi otro canal Que se llama Roddy Ali Films Aquí les voy a dejar abajo en la cajita de descripción Les voy a dejar el link del canal para que vayan y se suscriban Y me sigan viendo los videos Decidí hacer Vlogmas aquí en este canal Para que me conocieran un poquito más para las que no me siguen en el otro canal Pero las invito a que me sigan al otro canal Y las invito a que se suscriban al otro canal Roddy Ali Films Para que me sigan viendo en mis vlogs Bueno chicas ahora sí vamos a empezar el video El video es un haul de mis regalitos de cumpleaños Y también los regalitos de Navidad Así que vamos a empezar Bueno chicas y con lo primero que vamos a empezar va a ser con los zapatos Los primeros son estos zapatitos que están hermosos Me encantó el color porque combina con todo Y también me gustó mucho la onda de que son estilo pargatas Que me las puedo amarrar en el tobillo Y el tobillo se me ve como más bonito, más grueso Y eso me gustó muchísimo Son muy cómodas por lo que veo La verdad todavía no me las he estrenado Pero me gustó mucho el color Como les digo porque lo puedo combinar con absolutamente todo Y son de Forever 21 Bueno chicas y el siguiente par de zapatos Son estas botitas que están hermosísimas Estas botitas me las regaló mi suegra para mi cumpleaños Y me encantaron Miren que bonitas están con su taconcito Pero me gusta que el taconcito no es un tacón tan alto Es un tacón que puedo andar súper cómoda Me puedo ver moderna con taconcito Y puedo andar atrás de mía con ellos Así que eso me gustó muchísimo Son de cierre chicas Y enfrente está así como que estuvieran amarrados Pero la verdad esto pues no se amarras Lo que uso es el cierre Y me encantaron Me gustaron mucho También me gustó mucho que la suegra la tiene gruesa Porque así no me puedo resbalar fácilmente Sino que están toscos Están bonitos Me encantaron Y yo sé que mi suegra sabe que tengo vicio de los zapatos Porque ella siempre me regala zapatos Pero es que soy viciosa Me encantan Yo puedo dejar el maquillaje atrás Yo puedo dejar todo atrás Y los zapatos me vuelven loca Me encantan los zapatos No importa qué tipo de zapatos Yo siempre voy a Target Voy al MOL A donde vaya Y voy directo a los zapatos Directo, directo a los zapatos Me gustan mucho los zapatos la verdad Tengo varios zapatos Bueno chicas Y lo siguiente es esta gorra de Adidas Que está hermosísima Me gustó mucho Es como si fuera de piel Pero obvio no es de piel Pero está súper bonita Y muy cómoda Está como para esos días Que tienes el pelo sucio al otro día O que no te quieres peinar Te haces una colita Una trencita Ya la he usado Me hice dos trencitas Y me puse la gorrita Y se ve súper bonita Esta me la regaló Rodri Y también unos chocolates Que mía y yo le dimos al bajón Están muy ricos Y un difusor de aceite esencial Que me encanta Bueno chicas Y ahora vamos con la ropa Y lo siguiente es este par de pantalones Que son como boyfriend jeans Que me encantaron Son súper cómodos Están así como rotitos de aquí De las rodillas Cocidos También aquí de abajito Y me gustaron muchísimo Son algo flojitos Porque la verdad Tengo muchos pantalones Así como entubados Y siempre ando como apretadita Pero es algo nuevo Es un estilo nuevo Que yo la verdad No había probado Y me gustó muchísimo El pantalón que les enseñé Y es otro pantalón También me lo regaló Rodrigo para navidad Y lo siguiente Es esta chamarra De Hollister Que me gusta muchísimo Que es así también Rota Descocida Y es súper bonita Súper cómoda Yo ya tenía muchas ganas De una chamarra de mezclilla Pero que fuera así como Descocida Como no fuera tan formal Fue un poquito locochona Porque yo ya tengo Dos chamarras de mezclilla Pero son chamarras Que no están descosidas Ni nada Y como que yo lo puedo hacer Pero no lo quería hacer Porque no las quería echar a perder Así que me encantó Esa chamarra de mezclilla Y le voy a dar Muy buen uso Bueno y lo siguiente Es este pantalón de Zara Que me encantó Lo pedí por internet Se me hizo muy bonito Es esos que se están usando Mucho de la raya Aquí al lado rojo Y también son Que no son tan apretados Son un poquito flojitos Pero me gustó muchísimo Yo digo que sí Que le tuve que agarrar Un poquito de la cintura Porque me quedó Un poquito grande Pero de ahí en fuera Me gustó muchísimo Y es súper cómodo Y lo puedo combinar Con muchas cosas Así que me gustó mucho También este pantalón Y lo otro que me regalaron Fue esta blusa Que se me hizo preciosa El color se me hizo divino También me gustaron mucho Las mangas Miren las mangas Están como Medias acampanadas Pero no tan acampanadas Algo normal Me gusta mucho El diseño que tiene Aquí enfrente Y como es que cae Siento que se me ve Muy bonita Y se amarra de atrás Se hace un moñito atrás Y se va a ver Súper bonito Como me lo puedo poner Con pantalones de vestir También me lo puedo poner Con un pantalón de mezclilla Para que no se vea Tan serio También me regalaron Esta blusa de mezclilla Que me quedó grande Pero no importa Que me haya quedado grande Me gustó eso Porque lo que puedo hacer Es que en el tiempo De verano O primavera Con una blusita De tirantitos Unos chores Me la abro toda Y me pongo unas sandalias ¿A ver con qué me lo puedo poner? También con los zapatitos Esos lapargatas Y unos choresitos cortititos Esto que me queda así Grandecito Se me va a ver muy bonito Bueno chicas Y de accesorios Me regalaron Esta cadenita Que se me hizo Súper bonita Se me hizo muy muy bonita Miren que bonita está Me encantó Esta cadenita Muy muy bonita Miren Va hasta acá abajo Me encantó Miren que bonita está Bueno Y el otro accesorio Que me regalaron Fue esta También otra cadenita Que también se me hizo Súper bonita Esta me gustaría Así como Una blusita de tirantitos Y me la pongo así Con el choker Y todo Súper bonito Lo otro que me regalaron Fueron estas arracadas Que también están Muy bonitas Son algo grandes La verdad Pero a veces Hay que salir De la zona de confort De uno Y tratar cosas nuevas Así que las voy a probar Y me encantaron Así que las voy a probar Y me gustaron mucho Bueno Ya por último También me regalaron Este jueguito De cadenita Que es súper bonito Miren Súper súper bonita La cadenita Junto con sus aretes Que también es Del mismo tipo De la cadenita Me encantó Se me hicieron Muy bonitos Y esos también Ya los usé Bueno chicas Y esto fue todo Por el haul Del día de hoy No le puedo poner Los links de las cosas Abajito de la descripción Porque son cosas Que me regalaron Y que no sé Si todavía están En las tiendas Pero la verdad Me encantaron Me gustaron mucho Todos mis regalitos Muchísimas gracias A toda mi familia Mis amigos Que vinieron a mi fiestecita Que me hizo Rodrigo Y me divertí muchísimo Gracias a todos Por haber venido Me gustó mucho Y también Algunas personas Me regalaron dinero Como en navidad Como para mi cumpleaños Y también quería Agradecerles por eso Muchísimas gracias A todos Y si les gustó El video Dele like Y si todavía No estás suscrita Te invito A que te suscribas A Ali Films Así que chicas Ya saben Muchísimas gracias Por todo su apoyo Las que están suscritas Muchísimas gracias Por sus likes Muchísimas gracias Por sus comentarios Y ya estamos creciendo más Ya somos 476 Y eso me hace Muy, muy, muy feliz Muchísimas gracias Por el apoyo Que me están dando Les mando Muchos besitos Y nos vemos En el siguiente video Adiós chicas